Haz conmigo, por favor. Dime un número. Un número. Una cifra. Otra cifra. No. Ocho. Otra cifra. Otro ocho. Y ahora dime. Una cifra. Y otra. No. Qué listo eres. Más grande. Cinco y... ¿Qué hago para dividir esto entre esto? No. Primero cojo dos. Y veo que no cabe. Y ahora cojo tres. Que dejes eso y hagas la división conmigo, por favor. Que hagas la división. No. Ahí también. Conmigo. Tira el chicle. Venga. ¿A cuánto cabe? 358 entre 52. A ti te han explicado que coges los dos primeros de aquí y el primero de aquí, ¿no? Y cabe a 7, ¿no? Porque 7 por 5 es 35. Pero se pasa. ¿Por qué? Porque 7 por 2 es 14. Entonces, esa es 6. ¿Y ahora qué hago? 6 por 2, 12. Hasta 18, 6. Y me llevo 1. 6 por 5, 31. 31 hasta 35. Sí. 6 por 5, 31. 31 hasta 35. 4. Bajo el siguiente. 8. Cojo los dos primeros. 9. Bueno, no cabe nada. Sí, yo creo que sí. Cabe. 9 por 2, 18. Hasta 18, 0. Me llevo 1. 9 por 5. Y 1, 46. Qué casualidad. La primera ha sido exacta. ¿Cómo la compruebo? Y si tuviera resto, lo sumaría. Por 9, 18. Me llevo 1. 12, 13. 5 por 9, 45. 4. 34. 8. 8. 5. 3. Muy bien. Otra. No te veo escribiendo. Te quiero ver escribiendo. ¿Tres yo? Sí. 6.278 entre 83. Cogemos 3. ¿A cuánto cabe? A 7. A 8, ¿no? No, a 7. 7 por 3, 21. Hasta 27, 6. 6. Me llevo 2. 7 por 8, 56. Más 2. 58. 58 hasta 62. ¿Tres? ¿Cuatro? Cuatro. Bajo el 8. ¿A cuánto cabe? A 5. A 5. Muy bien. 5 por 3, 15. Hasta 18, 3. Me llevo 1. 5 por 8, 41. Hasta 46. Yo lo siento mucho, pero lo voy a comprobar siempre. Porque no me cuesta nada. 5 por 3, 15. Me llevo 1. 41. 4. 3, 21, 2, 56, 58, 5, 2, 1, 6,000. ¡Oh, oh! Bien. ¿Otra? Pin, pan, pin, pan. Esto se llama dar cera, pulir cera. Venga, dime tú el número. 8, 950. Bien. Me gusta. Entre. Entre 8. 83. 83. Uy. Aquí cabe, ¿no? Sí. Cojo 2 nada más. Esto cabe a 1 y sobran 6. Bajo el 5. No me cabe. ¡Chan, chan! ¿Qué hago cuando no me cabe? A mí me dijeron. 0 al cociente y baja la cifra siguiente. ¿Y a cuánto cabe? 83, 60, 650. Yo creo que a 7. 7 por 3, porque 8 es... 8 por 8, 64, son 640, más 24, son 664. Se pasa. 7 por 3, 21. 21 hasta 39, me llevo 3. ¡Oh! 7 por 8, 56. Y 3, 59, hasta 65, 6. Y yo, ni corto ni perezoso, 1, 8, 8, 8, más 69, 10, me llevo 1, 15, me llevo 1. Muy bien. La última. The last one. ¿Hiciste alguna ayer en tu casa? Se te nota. ¿Tú lo notas o no? Sí. ¿Y lo que gane? Ah, eh... 5.969. Entre... 54. No. Sí. Más grande. 72. Vale. Para que tengamos que coger 3. 59. 59 es el 3.72. Cabe a... A8. A9. No. A8. A8. 8 por 2, 16. Hasta 18, 2. Me llevo 1. 8 por 7, 56. Y una 57. Hasta 59, 2. Bajo el otro. Y esto es... 3 por 7. 3 por 2, 6. Hasta 9, 3. 3 por 7, 21. Me sobran 13. Y yo, como soy... Tengo un trastorno obsesivo-compulsivo. Lo tengo que comprobar. Más 13. Sería 9, 8. Muy bien. Te sacaré más. Tengo un trastorno obsesivo-compulsivo. Tengo un trastorno obsesivo-compulsivo.